Música 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 Y aunque trato de olvidarse, cada día te extraño más Música 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 Sentado a punto de irle a buscar Dile que cosa que existe que no se puede olvidar Si viera Yo como te recuerdo Y en mis locos te espero Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo Serás porque aún te quiero Espero que tú Si viera Yo como te recuerdo